Santispiritus ya tiene su segundo delegado directo al duodécimo congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Mario Fiaio, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Josué País, ubicada en la zona de Banao, fue el único propuesto en esta asamblea y tuvo la completa aprobación de los afiliados a la cooperativa. El compañero lleva ya 10 años dirigiendo la cooperativa y por los resultados que ha llevado la cooperativa, pese a las dificultades que tenemos, la cooperativa siempre ha sabido mantenerse. Una persona sencilla y ejemplar. Por eso la cooperativa está como está, donde está, porque él los apoya mucho, nos alienta mucho a todos los productores. La CCS Josué País se fundó hace 10 años y en 7 de ellos los campesinos dirigidos por Mario Fiaio alcanzaron la condición de vanguardia nacional de la ANAP. De nosotros nos toca sobre orientar, dirigir, controlar las producciones y todo el funcionamiento de la cooperativa, pero los verdaderos protagonistas son los productores que son los capaces de cumplir todos los planes contratados con el Estado. Mario Fiaio afirmó que es un honor y un compromiso representar a Santispíritus y a los socios de su cooperativa en el próximo Congreso de la ANAP. Nos sentimos comprometidos con ellos, transmitiremos las experiencias de ellos y entre todos los que participemos ahí nacionalmente, tenemos que llevar las experiencias positivas que ayuden al fortalecimiento y al desarrollo y a la consagración de la revolución en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Mario Fiaio forma parte del grupo de seis delegados directos de la provincia de Santispíritus al duodécimo Congreso de la ANAP, que se celebrará del 15 al 17 de mayo. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.